Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tenemos una invitada muy especial porque vamos a abordar un tema muy importante y es la importancia de donar sangre y por ello tenemos una invitada muy especial que nos visita de parte del Banco de Sangre del Ministerio de Salud, Andrea Fargas ella es jefa nacional de promoción del Banco de Sangre. Si vos tenés ese compromiso también podés salvar vidas de una manera muy sencilla. Simplemente tenés que tomar la decisión de acercarte al Banco de Sangre y donar. Bienvenida, Andrea. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Agradecida acá de compartir e informar a la población sobre la importancia de este gesto humanitario de que a través de nuestra donación de sangre estamos dándole la oportunidad de vida a alguien que está necesitando, a alguien que esté en un hospital, un paciente con cáncer, un niño quemado, las mujeres que se complican durante los partos y tantos pacientes que a diario están necesitando sangre. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa conciencia, ese amor, ese altruismo de salvar vidas con la donación de sangre. Yo tengo varios, varios años donando sangre. De hecho, creo que hasta el 2014, en algunos años me he ausentado porque si tenés tatuajes no podés donar, tenés que esperar un tiempo determinado. Pero ya llevo dos donaciones este año, yo soy o negativo. Y algo que quiero destacar del Ministerio de Salud del Banco de la Sangre es que ahora tienen como ese trabajo constante a través de las plataformas digitales. De hecho, incluso a mí siempre me llevo un mensaje cuando ustedes necesitan este cierto tipo de sangre. Incluso me llevo un recordatorio que ya es mi momento de volver a donar. ¿Cómo ustedes han venido implementando este trabajo para recordarle a la población esta importancia de donar sangre? Ok. Las emergencias están 24-7. Las emergencias no se detienen. Por eso es que nuestro buen gobierno está promoviendo de manera permanente las campañas de donación de sangre y llegar lo más cercano a la comunidad. Hay varias unidades móviles. Tenemos una red de bancos de cinco bancos regionales, incluyendo la sede aquí en Managua, donde la mayoría de los donantes de sangre pueden acercarse y los que no son donantes también podemos hacernos donantes porque el donante no nace, el donante se hace, ¿verdad? Entonces, todos iniciamos con una donación de sangre. Todos tenemos la primera vez que nos da un poquito de temor, pero hay que vencer esos miedos y principalmente lo gratificante que es saber de que algo de mí está salvándole la vida a alguien. Y el día de mañana no sabemos si vos, si tu familia, nuestros hijos, nuestros padres o nosotros mismos vamos a estar en una situación similar necesitando sangre. Y la sangre es el único, ¿verdad? Que no se puede venir y conseguirse en una farmacia, en ninguna empresa. Solo nuestro cuerpo es el capaz de venir, de producirlo y nosotros tener la capacidad de compartirlo. Sí, en el caso de las mujeres es cada cuatro meses, en el de los hombres es cada tres meses, ¿verdad? Así es, exactamente. Ese es el tiempo mínimo. El tiempo máximo cada uno lo pone porque también yo puedo tener ya los cuatro meses pero si estoy enferma no puedo donar, si me acabo de realizar un tatuaje tengo que esperar un año. Hay ciertas restricciones en las cuales pues se nos limita la donación de sangre. Pero si tenemos alguna duda, alguna inquietud, lo que lo más correcto sería venir a acercarnos a los puntos de donación, ya sea en las unidades móviles o en los puestos fijos, en los bancos regionales o aquí en Managua o en la sede que quede en el 7 Sur, llegar y hacerle la consulta al especialista para que nos valore si podemos o no donar sangre en ese preciso momento y con la condición médica o con el caso X, ¿verdad? Depende de cuál es la condición que nosotros tenemos o la duda que tengamos. Yo realmente me siento feliz cada vez que me toca donar sangre y siempre estoy pendiente y ya me toca, ya me toca, de hecho me toca en diciembre donar nuevamente y algo que quiero destacar es el nuevo carnet que está dando el banco de sangre al Ministerio de Salud. Antes era un papelito y cuando me dieron el carnet me emocioné muchísimo y más ganas me dieron de donar. Entonces, la invitación está para todos ustedes. Yo de hecho, te cuento Andrea que cada vez que me toca ir a donar sangre y tal vez estoy en el canal y del canal me voy por allá, paso por los vacíos. Voy a donar sangre, ¿quién se apunta? Siempre me tengo que llevar al menos una persona que me acompañe a donar sangre porque es muy importante. ¿Cuál es el tipo de sangre que ahorita tiene más demanda? De hecho, para que nos expliques un poco cómo funciona el tipo de sangre, quién le puede donar a quién. Ok, así es la importancia, te felicito porque de eso se trata también motivar a otra persona. A través de mi testimonio, a través de mi donación yo voy a venir y te voy a motivar, te voy a invitar para que juntos salvemos vidas y eso es algo muy gratificante, es algo de que venir y salvarle la vida a alguien. Con algo que no cuesta, solamente es un poquito de temor, pero realmente no está como se dice pegado al cielo y podemos hacerlo, un gesto humanitario. En el caso de los tipos de sangre son cuatro tipos de sangre, está el tipo O, A, el AB y está el tipo B. Entonces, cada uno tiene su positivo y su negativo. Todos los tipos de sangre son importantes, todos los tipos de sangre son necesarios. Hay algunas personas que dicen, no es que yo soy sangre o positivo, ¿para qué voy a donar sangre? Si es la que más existe, pero como es la que más personas tienen O positivo, es la que mayor demanda tienen los hospitales y por eso es que todos los que son O positivo tienen que estar igual atentos a donar sangre, así como vos, que cada tres, cuatro meses, ok, ya me toca donar. Eso es parte de la conciencia, eso es parte de la humanidad de cada uno de nosotros. En el caso del O negativo, menos del 2% de la población que es tu tipo de sangre, tiene O negativo. Y no donan, o sea, prácticamente dos de cada 100 son O negativo y los dos no son donantes y ese tipo de sangre tiene una peculiaridad y una exclusividad que ustedes solamente reciben sangre O negativo. Entonces, por eso también es la importancia, por eso también es el llamado que se le hace a los donantes O negativo y todos los tipos de sangre, al igual de todos los tipos porque las emergencias siempre están y nosotros estamos acá expuestos a tantas necesidades y podemos ayudar y no esperar el día de mañana, no esperar tener una emergencia, podemos hacerlo hoy si estamos en las condiciones, si tenemos los requisitos, la edad desde 17 años cumplido hasta los 65 años de edad que podemos dejar de donar siempre y cuando nos sintamos bien de salud. Eso, ¿sí? Es importante sentirse bien de salud y pesar más de 110 libras. Aquí está súper fin, ¿verdad? Yo siempre me mantengo, no bajo de 110 porque tengo que pesar ahorita estoy en 115, el peso está perfecto, 110 en adelante y usted puede donar sangre. Andrea, ¿qué estrategias también están implementando ustedes como Banco de Sangre, como Ministerio de Salud? Yo he tenido la oportunidad también de ver al Banco de Sangre en universidades, estas son parte de las estrategias que ustedes están implementando para motivar también a los jóvenes a que se unan en esta iniciativa. Exactamente, como te mencionaba, pues es parte de la campaña permanente que nosotros realizamos y igual solicitamos las autorizaciones en las instituciones, en las universidades, la mayor cantidad de donantes está dentro de los centros educativos. Entonces, los jóvenes son los que más colaboran, están ahí, pues la concentración, próximamente ya vamos a estar en las universidades, acabamos de pasar en la UNAM, vamos a estar en la Politécnica, la Universidad Politécnica. Entonces, hemos estado en cada una de las universidades, vamos a estar en la Universidad Agraria también próximamente, ahorita aquí en octubre. Entonces, para que estén atentos cuando esté la campaña, cuando llegue el equipo móvil, que no se queden con eso de voy, no voy, será que pueda, no pueda, mejor lleguemos, hagamos la moción, vengamos, hagamos la pregunta, prácticamente, aclaremos, no dudas, para que así poder darse ese regalito de vida, a ese paciente que está necesitando, porque todos los días necesitamos de tu donación de sangre. Nos vamos a llevar a todo el equipo de Viva la Vida, al Banco de Sangre, nos vamos a llevar a Alexinho, nos vamos a llevar a Postosme, a Dani, a todos mis compañeros. Postosme que ha sido un gran donador a lo largo de su vida y nosotros pues sería la primera vez y con mucho gusto, un verdadero honor para ayudar a las demás personas. O nos traemos el Banco de Sangre aquí, yo voy a Nicaragua a Canal 3, Andrés. Así, se hace una grabación acá, todos donando sangre. Me gusta la idea, me gusta la idea. Sería una bonita iniciativa también para motivar a todos nuestros amigos televidentes a que se unan a esta iniciativa del Banco de Sangre, del Ministerio de Salud, de la importancia de donar sangre, porque donando sangre salvas vidas y eso es un compromiso que tenemos que tener personal, es un compromiso individual porque la decisión está en vos. Así que yo te invito, vas a tener tu carnet que está súper bonito y lo felicito también por este avance del Banco de Sangre. Para que se sientan motivados y que sigan donando sangre. Yo cada vez que voy a donar recibo mi llaverito, esta última vez que fui recibí mi camiseta también, de donante de sangre. Así que animate, realmente tenés que ser parte de este compromiso que tiene el Ministerio de Salud a través del Banco de Sangre. Entonces vamos a platicar después por ahí en cámara con Andrea para hacerlo acá en vivo. Traemos el Banco de Sangre acá que donen nuestros amigos televidentes. Ya producción nos está indicando que también los chicos de Control Master también quieren donar. Nuestros estilistas vamos a donar sangre. ¿Qué podemos hacer en vivo? Todos juntos a salvar vidas. Todos juntos a salvar vidas. ¿Te parece si lo coordinamos fuera de cámara para que hagamos esta iniciativa en Televisión Nacional? Creo que sería la primera vez que... Primera vez en historia y un medio de comunicación, tengo entendido, pero eso sí, tengo miedo de cuánto sería, cuánto no. Es una cantidad mínima la que se dona. Nosotros como adultos, jóvenes adultos, tenemos aproximadamente entre 5 a 6 litros de sangre, se dona menos de medio litro. Entonces eso no nos perjudica, es súper rápido, acá ya te puedes... Duele, Francelina, duele. 5 minutos, no es nada del otro mundo, todas las actividades normales. Después te dan tu galletito, tu juguito. No nos limita un juguito, hay que tomar bastante agüita, 24, 48 horas y mantenernos hidratados. Así de sencillo, así que lo vamos a coordinar y también podemos invitar incluso a nuestros amigos televidentes que se vayan hasta acá y donen sangre y se unan a esta iniciativa del Banco de Sangre. Muchísimas gracias a Andrea Fargas, jefa nacional de promoción del Banco de Sangre por habernos acompañado esta mañana y motivar también a nuestros amigos televidentes. Ya para cerrar, un mensaje para todos aquellos que todavía no han tomado esta decisión para que lo hagan. Ok, se le invita a todos a donar sangre, no esperemos tener una emergencia, la emergencia ocurre en 24-7 y todos podemos dar ese regalo de vida. No hay persona tan pobre que no pueda darla, ni tan rico que no pueda necesitarla, así que estamos invitados todos a salvar vidas donando sangre hoy. Perfecto, muchísimas gracias Andrea por habernos acompañado. Así que vos animate y estate pendiente porque podamos hacerlo pronto acá desde el set de Viva La Vida. Correcto, a donar sangre se ha dicho. Gracias.